Un curso de preparación de alimentos a base de pescado se realizó en el Salón Municipal del Distrito de José Leandro Viedo, en adhesión a las celebraciones del Próximo Día Internacional de la Mujer, y estuvo como instructora la licenciada Carolina Kapli, funcionaria de la Secretaría Departamental de Producción Agropecuaria. Estamos iniciando nuestros cursos de cocina a nivel departamental, estamos visitando los distritos, justamente estamos en la época ya iniciando la Semana Santa, y bueno, con relación a eso, entonces estamos ofreciendo los cursos de cocina, especialmente elaboración de la chipa y elaboración de comidas en base a pescado. Igualmente vamos a estar también con elaboración de huevos de pascua, entre roscas de pascua, bueno, y una variedad hasta que termine este periodo que empezamos y próximo a la Semana Santa. Y más adelante, luego vamos a estar visitando casi todo el departamento, como siempre lo hacemos, con nuestras actividades que tenemos pendientes. El martes venidero vamos a estar en Bellavista apoyando al intendente municipal con una actividad que él tiene, y nosotros vamos a estar participando con un espacio seguro para niños, igualmente vamos a estar, va a haber atención a sobre trata de personas, como también juegos recreativos, y bueno, todo lo que esté a nuestro alcance siempre estamos tratando de hacerlo en los distintos lugares donde nos solicitan. Realmente algunas están emprendiendo ya, teniendo un puesto de comida, elaborando lo que ya aprendieron, y entonces también viene a ser para ellos una salida laboral importante, y en eso estamos ayudando. Justamente tenemos pedido, también acá de un grupo de mujeres de Arroyoporá, de San Pedro del Paraná, o sea, con los pedidos no damos abasto, pero tratamos de organizarnos de tal forma a que cada semana estemos llegando en diferentes lugares. Este proyecto seguirá ejecutándose en diferentes distritos del séptimo departamento. Tiene como objetivo el empoderamiento de la mujer itapuense, mejorando su calidad de vida y la de su familia.